Y aquí les traigo mi corrido mi gente linda, no olviden soy rancherito mis compas Ahora que estoy bien arriba, muchos desean ver mi caída No soportan verme pa'lante, muchos dicen que no soy cantante, otros dicen que soy arrogante Lo siento, llegué pa' quedarme En la calle todos nos vemos, caras vemos, corazones no sabemos Me apuntan con el dedo, gente que se cree perfecta Mis dichos creo que les afecta, lo que opinen igual se respeta